Entrevistas EBTV Tiene que ver con los liderazgos en Venezuela, en Latinoamérica Viendo a nuestro país, hallamos una tremenda dificultad Es que se han perdido los referentes Se han perdido los entusiasmos, las emociones Los liderazgos que mueven gente Sin embargo, la gente está en la calle Y cuando la gente está en la calle, de entre esa gente Siempre surgen personas muy interesantes Que reflejan el momento de un país que lucha por su libertad Y aquí, en Entrevistas EBTV En esta oportunidad, hemos tomado junto con Rock Díaz Y Carlos Fritz y Google Boy Todos presentes en la grabación de este programa Una decisión Tener a una gran invitada Ella podría llamarse Venezuela, pero no Se llama Elsa Y también me dijo Simón Ella podría llamarse candidata Y no es candidata Ella es una decente, docente También ella pudiera estar viviendo Cómodamente y enchufada Y no, ella está en la calle Luchando Entonces, luchadora Docente Elsa Es Venezuela Esta es nuestra invitada ¿Dónde están los reales? ¿Por qué no lo invierten en lo que dice la Constitución Que deben invertirlo? ¿Por qué no está resuelto el problema de salud? ¿Por qué los ciudadanos venezolanos No tenemos un hospital decente Donde atendernos? ¿Por qué médicos, enfermeras Y personal técnico de los hospitales No reciben su pago? ¿Por qué las escuelas, liceos y universidades Están en el suelo? ¿Por qué le niegan a los maestros Su pago que le corresponde? Ah, para que sigan abandonando las aulas Y no puede ser Porque la educación de los pobres No puede ser una pobre educación Obviamente, en realidad No estaba hablando con Nicolás Maduro Fue un montaje de esos que hacen circular Y viralizan en redes sociales Pero sí que fue muy auténtico Su testimonio y retaíla de preguntas A las cuales vamos a caerle de inmediato Porque ella es nuestra invitada Se llama Elsa Castillo Mi querida profesora Elsa Castillo Pues bienvenida a Entrevistas GBTV ¿Cómo me le va? Muchas gracias por la entrevista Miguel Ángel Por la oportunidad Y un placer Estar con usted ¿Y cómo me va? Bueno, me va Bien, entre comillas Bueno, en el entre comillas Usted hizo un pocotón de preguntas Al régimen venezolano Que la verdad es que solamente Han sido respondidas Con un tremendo escándalo Durante los últimos días El escándalo este En el que unos grupos Se acusan de corruptos Con otros grupos Y salta a la vista Que de nuestra principal arteria Que nutría las finanzas Y el mantenimiento del país Por muchas décadas Se roban decenas de miles De millones de dólares Unos a otros Usted ha visto el espectáculo ¿Y qué siente usted Cuando está en la calle luchando? Cuando oye todas estas acusaciones Me parece que esa es una forma De decirle a los trabajadores Que El dinero se lo llevó a alguien Y que probablemente esos Alguien Estén fuera del país Pero yo le pregunto A los que están aquí dentro ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho Para resolver el problema? ¿Qué han hecho Para resolver el problema? ¿Qué hicieron En la oportunidad En que presuntamente Esas personas Hicieron Esas Situaciones Impropias Por no calificarlas De delictivas Profesora ¿A quién le está haciendo Usted esa pregunta En específico? Porque yo me imagino Que esa pregunta ¿Qué han hecho Cuando se robaban la plata? Me imagino yo Que no se lo está haciendo A sus compañeros Que están en la calle Protestando Porque le robaron el salario Porque le robaron la plata ¿A quién le está haciendo Esas preguntas? ¿A quiénes administran? Bueno A Nicolás Maduro Le está preguntando eso Usted Es que yo no quiero Mencionarlo ¿Por qué? ¿A ti te han bajado De un carro A punta pistola? Sí señora Sí, sí Ah, entonces ¿Sabes por qué? Muy bien Está bien Ya me respondió ¿Por qué? ¿Y por qué cree usted Que niegan Esas respuestas? A por ejemplo Esta retahila De apenas Una de las declaraciones Que le tomaron A usted en la calle ¿Por qué no invierten El dinero Donde dice la constitución Que lo inviertan? ¿Por qué Este Se han robado La plata De los hospitales Y los hospitales Y las escuelas Y las universidades Están en el piso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tanto cuesta Responder a esto? Es que responder a eso Compromete Si dicen Que no tienen dinero Van a tener Que explicar Por qué Y Al decir por qué Es donde está El problema Porque han estado Diciéndole A la gente Más Inocente De nuestra población A través de Sobre todo A través de Han estado Diciéndole Que Es Por razones De un bloqueo Porque hay medidas Contra Contra Algunas personas Pero resulta Que eso no es así Son demasiados años De deterioro Y demasiados Años En el que No han Explicado Al pueblo Venezolano Que hacen Con el erario Público Usted tiene Cuántos años Profesora Usted tiene Cuántos años Peleando Por unas Respuestas Mira Miguel Ángel Yo comencé En el trabajo Gremial Antes de Ingresar Al Ministerio De Educación Cuando Trabajaba En colegios Privados Y me encontré Con unos colegios Privados Que lamentablemente Tuve la mala suerte De trabajar En dos planteles Donde los Propietarios Eran Realmente Peseteros No invertían En educación Pero invertían Pero cobraba Muy bien Constantemente Le decían A los Representantes Que era Para pagar A los docentes Y no era así Entonces Comencé A hacer Trabajo Gremial Y Posteriormente Estuve En la directiva Del sindicato De trabajadores De la educación CITE Que está Afiliado A FETRACINET Allí estuve Más o menos Doce años Cuando Me Retiro Del sindicato Y me Y me Y me Decido A A No darle Más tiempo Al trabajo Gremial Porque Mis hijas Estaban Muy Pequeñas Confié Que los Dirigentes Sindicales Que estaban Ahí Iban a Hacer Lo Propio Pero Fue Justo En ese Momento En el Que Vino La La Situación De La Primera Gestión De Aristóbulis Turis Como Ministro Y Donde Comenzó A Desaplicar El Reglamento Del ejercicio De la Profesión Docente Allí Comenzó El Gran Problema Porque Comienza A Decaer La Calidad De la Educación Cuando No Tienes Unos Concursos Que Te Califiquen A Las Personas Que Van A Trabajar En Educación Y Cuando Comenzaron A Nombrar A Los Directores A Dedos Y No Por Mérito E Incluso Como Los Nombran A Dedos Entonces Se Sienten En La En El Derecho De Quitarlos Y Ponerlos Si No Hacen Lo Que A Ellos Le Da La Gana Elsa Ya Van Por Lo Menos Dos Semanas Y Medias Desde Que Se Encendió La Chispa De La Última Protesta Que Tiene Características Laborales Reivindicativas Dicen Que Es Porque Se Elimine El Instructivo De La Oficina Nacional De Presupuesto Que Merma Los Ingresos Que Niega El Pago De Bonos Que Niega El Pago De Jubilaciones Y Pensiones Y Cosas Por El Estilo Pero Ustedes Creen Realmente Elsa Que Mientras Siga Esta Gente En El Poder No Obstante Las Respuestas Que Les Den Ahorita Los Trabajadores En Venezuela Los Ciudadanos En Venezuela Van A Poder Recuperar Un Nivel De Vida Y Proyectarse Hacia Una Mejoría Respóndemelo A La Pausa Elsa Castillo Docente Venezolana Es Nuestra Invitada En Entrevistas EBTV Ya Venimos Con Entrevistas EBTV